Música Bueno, otra semana más Y una semana que no tenía que haber corrido La verdad Esta carrera creo que es del sábado Que decía que no iba a correr más Porque ya veía como iba el percal de las carreteras Bueno, pero no era el circuito Pero era lo mismo, carretera, circuitos Y no lo tenía que haber corrido Nada tenía que haber corrido No sé, claro, es que se ven O sea, ahí En carrera yo lo vi peor De lo que he visto en repetición Ese toque Pero luego ya llega esto y dices Espera que llega Espera que llega a 5 segundos Y ese toque no es del inglés, por cierto Es de este español Que se ve a su merecido ya de una puñetera vez Y bueno, vamos a verlo en repetición Voy a ir explicando Por qué tela Digo Yo en este... Bueno, antes he ido un poquito más atrás Para ver lo que estaba diciendo el Luises Por qué tela O sea Ahí podemos La primera vez la esquiva Pero es que ya la segunda En el ángulo ya se lo come Aquí lo vuelve a dar Pero ¿sabes lo que pasa con el algoritmo En su infinidad? En su sabiduría, ¿no? Infinita sabiduría Hay que decirlo Un segundo Normal Aquí por ejemplo Debería Digo Ahora que lo he visto No parece tan grave Pero en carrera digo Esto me tiene que penalizar sí o sí Nada de nada Sin penalización Yo estaba seguro De que a mí me mete penalización O sea He frenado tarde Me lo como Y de esta no me escapo Pero de esta no me escapo Pero no es mía O sea Es lo bueno de todo Cinco segundos por algo que yo no he hecho O sea O mejor dicho Provocado Ahí estoy Ahí es el culpable Lo que le pasa O lo que le hago Vamos a ir Otra repetición Desde Luises Esto O sea Esto no es Esto es ir Al morro A ver si le consigo Echar Y lo consigue O sea Me hace ir Por fuera O sea Y llego a frenar Hasta el ángulo Que normalmente es Freno el primer ángulo Bajo dos marchas Y tiro para adelante Y ahí tienes tu merecido A ver O sea Por si me ves Eso es lo que te llevas Por ir gorreando Y ya habéis visto Que no es aquí Que es solamente contra mí Sino al austriaco Al que lleva el segundo Y se estaba haciendo lo mismo Y no lleva ni una penalización Ni una Y aquí mira Pum Contra mí También el inglés era un poco fuerte Pero contra mí ¿Sabes lo que digo? Pum O sea Ya no aguanto O sea Veo lo que le hace al austriaco A mí que me empuja Te meto en cinco segundos Te liberas de rositas Pero en la hostia te la llevas Y esta es otra cosa Que es lo que busco O sea O sea vale Que me ha dado un toque Pero No te mando a tomar por saco O sea Estamos luchando Estamos compitiendo Y aquí ya por fin Ya en la tercera vuelta Vamos a ver Consigo el hueco ya por fin Para adelantar Incluso me voy más fuera Para no darle Pero Y yo me quejo por los fanos Yo no sé de qué estaba quejando Porque han dado bien Pero es que Están Los que le intentan hacer bien Y luego está Este O sea vale Busca el sitio No tiene sitio Voy por el medio Freno Voy a acelerar Pedalización cero Para él Por cierto Por si No queda Va quedando claro El cabrio Que va pillando Aquí Lo mismo Ni siquiera le toco El otro le rozo un poquillo Cuando hago la frenada Pero esto ni le toco O sea Le levanto bien Con el hueco que ha dejado Y lo digo por esto Porque es que Lo siguiente vuelta Me la devuelve Y de puta madre Me la devuelve Pero es que Nuevamente me devuelve Le levantamiento Me da golpe Que yo ni le había tocado Ahora vamos a ver La repetición Lo que pasa Y por qué Digo que es él Mirad Hacia donde va O sea Curva a la derecha Él Va a ir hacia la izquierda Hacia el cono ¿Lo veis? ¿Lo habéis visto? Tienes un coche a tu izquierda Eh Compuérdate como tal Y Vuelvo a decirlo Eh No lleva penalización Por hacer eso Yo A la mínima que haga Eh Olvídate de Perdonar A Porque no O sea Menosamente de penalización Sí o sí A ver este Derecha Y como ve que voy a la izquierda Se pone a la izquierda Y claro ¿Qué pasa? Que el de atrás Lo aprovecha Coge rebufo Menos mal Que no va tan mal En esta primera Por lo menos Porque aquí vuelve a hacer Aquí vuelve a dar Dice Esta es por el Le voy a decir Esta es por el interior Tienes que frenar antes Que va por el exterior Y más cuando no está Ni siquiera a la par Pero es que todavía Hay gente que lo hace peor ¿Qué? 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 Exacto A mí A mí por recibir golpe Y que me echen Vamos a verlo Desde La cámara del inglés Ahí Y digo Ese alentamiento Que me jode Me para Él se va demasiado Toca Y me lleva Digo Igual si no lo habría tocado Lo habría hecho bien Y no me habría tocado Digo Pero aquí sigue Lo sigo diciendo No tienes la posición Y no digo por trazada Sino porque vas detrás O sea No tenemos ni el eje Ni su ojo delantero Ni el mío trasero Están a la par Está Su morro Con mi culo Y ahora El francés O sea Entre la batalla O sea Va recuperando Va recuperando Aquí como está Otra vez el toquecito Porque no quiere el inglés No dejará el sitio Es que eso Mejor Sí, sí, sí No quiere dejar el sitio Para que haga jogging la curva Así de claro ¿Y qué pasa con este? ¿Freno? Hasta que no me da No tocaré el freno Te digo Yo a tomar por saco Y con un segundo Y así vas yendo Todas las carreras O sea Y te vas calentando Y te vas calentando Y te vas calentando Y más Y más Y más Y es que ves Que a ellos no le penalizan A ti te penalizan Cualquier chorrada Como esta Me ha adelantado por el exterior Luego dando golpecitos Pero bueno Me ha adelantado Cojonudo Yo no sé de Dos segundos Pues claro O sea Si le intento devolver Le iba a decir Pero es que Me meten dos segundos Exactamente ¿Por qué? O sea Las penalizaciones en teoría Habían modificado Para que estos golpes laterales Estos toques O sea Tienen que ir por fuera Para querer adelantarme O sea No dejo espacio justamente para eso Pero al tío le da igual Y la penalización ¿Qué hace? Meterme dos segundos Y yo creo que es que Habían dicho que el anterior O hace dos Habían cambiado eso Justamente para que no se le dicen Esos tipos de penalizaciones Y a mí Pues yo eso sigo viendo Y más bien Es que me penalizan a mí O sea Me quieren adelantar Me dan los toques Y me penalizan a mí Y ahora aquí Vamos a ver la que es Guarrada de Guarrada De Guarros O sea No me Eh También no se le ve Que es un landes No va a ser Por golpe Es La repetición Se va a prestar mucho mejor Esto no es cerrar Esto es bloquear Y ahora lo entenderéis Por qué digo Lo de bloquear Que ya Ya O sea Es que No sería penalizan Por hacer eso O sea Alargar su trazada O cambiarla Porque Hasta el exterior A la velocidad que va a ir Ya veréis Que es que Lo hace aposta Aquí Os pongo Os he puesto Un tema más atrás Simplemente para ver Lo manco que es el tío este Eh Por cierto El Murrún ese No es el que tiene la culpa En cuanto toca tierra Trompea y aparece Baja hasta 60 Esto lo cojo 80 Y ya aparezco por ahí Mirad Izquierda Eh Eh O sea Y ahora veis en la siguiente Eh A qué me refiero Aún más Porque Llevamos tres coches Tres coches No vamos a tocar apenas el piano El El italiano Es el que lo hace un poco peor Y el español Porque quiere abrirse Pero es que No nos vamos al piano Para nada Para nada Y aquí Yo tenía un poquito más de Toque con el acelerador Y He mandado a otro Pero Es que Hay gente Es que Es que se ve cuando se hace la aposta Aquí es lo que hay que hacer Más o menos Más o menos no Lo que hay que hacer Yo me he ido por el exterior Porque he salido por el interior Y he acogido Perfecto No he vuelto a hacer ningún cambio Y he tenido el error Y punto Y aquí Diréis Has sido tú Que te has ido Ibas por el exterior No hijo no Iba por el exterior Para no cerrar el hueco ya Que tenían metido el morro O sea Ahí podría haber salado perfectamente Pero mire lo que hace Se va A mi trazada Bueno No voy a hablar tampoco de trazadas Porque luego es que Si la trazada buena Bueno Aunque es Va a mi trazada Es por donde yo voy A mi coche se va Y este de 3x4 lo mismo Bueno Frenar antes Bien Que es lo que voy pidiendo Pero es que Lo hace bien Solamente eso Para frenar antes Pero es que Frenar antes Para poder atajar Y tampoco la meten En penalización Mira Atajo Golpe Y ahora a la arena Penalización Y lo corto ahí Porque es que no hay Creadme Que no hay Y seguimos Con gafos O sea Y esto está corriendo Atrás Atrás por los golpes Que me han dado Y que al piloto Que te encuentras Es uno Que es el más liante Que el anterior Que te lo ha hecho Que es lo jodido Que acabas por la mitad Y te van dando Te encuentras con otro Te van dando Este promedio El único que le penalizan El único O sea Te encuentras a un cabrón Un puto cerdo guarro Como queréis llamarlo Que te echa Y tú lo que quieres Es seguir la carrera Pero es que Te vuelves a encontrar Con otro Y te vuelves a encontrar Con otro Y al final Es como esta carrera Acabé el último Creo que me encontré Con tres Y acabé eso El último Pero es que cuando avanzaba Porque son malos Más malos que yo Y digo por tiempo No quieren quitarle antes O sea Porque Otra vez Lo mismo Lo mismo Se va hacia afuera Sin el sentido Y digo Y este por fin Es al único que le meten Un segundo Y ahora este Ya es que Ya sé que dije Hasta aquí No corro más No corro más Porque Porque no Mira que usted la ha metido Sin frenar Pimpa ¿Vas a decir penalización? Penalización ¿Dónde es penalización? Que no tiene penalización Que no lleva Pueden hacer Lo que le dé la gana O sea Tienen carta blanca Para hacer lo que les dé la puta gana Echarla a la gente Golpearla Les da exactamente igual Y el que Intenta ir un poco decente Le meten penalización Y digo A mí me tienen algunas Que es que No me las explico Y es al final Es lo donde dices Hasta aquí Se acabó Me van a tocar Me amaban con que Metas en la trazada Pues yo doy la hostia Antes de que me metan Y me den más penalización O sea Porque es que ya digo No quiero llevarme Ni hostia Ni penalización Y te voy a llevar por mí Adiós chaval Venga Pírate Eso ¿Qué es lo que saben hacer? Golpear y largarse Que no coño Que no Y luego ya aquí Los golpes estos Se mete En tierra Y me lo vamos O sea No es que sea yo Es que es inevitable Ese golpe de golpe Inevitable Pues Es que es lo que llevo diciendo Cualquier cosa Me penaliza Cualquier cosa Y aquí Va a ser lo mismo Que el otro El rey del delante Digo Pues lo toma bien Y ya cuando he hecho la curva Se queda ahí como Que no va Y además luego Claro Vuelve Mete No Venga Que sí Hostia Digo Menos mal Que no me penalizan Pero creo que no me han penalizado Porque se los meten A los 5 segundos Al italiano Que ahora vais a ver Me quedo sin aire Vamos a ver Unas cuantas Cagadas Que ya tendría que estar ya Al tanto Pero es que Aquí Digo No la llega a tomar mal O sea A 150 Se puede salir Incluso a 170 Si la haces muy muy bien Y eso Pillar a 160 y pico Pero aquí Ahí se queda como a tonto O sea No sé O sea Hace una frenada Y os sigue frenando Y aquí digo 5 segundos Y yo creo que por esto No me penalizan Porque le meten la penalización A él por chocarse contra el muro Aquí ya veréis Frena Sigue frenando Sigue frenando Digo Eh Eh Esto Frenas para bajar una marcha Y poco más Y tiras para adelante Y bueno En este caso Tienes el coche Para hacer la curva Por el piano Y luego al exterior Pero es que seguía frenando Hasta después del ángulo Casi ya Pero Hay gente que lleva Y ahora este Izquierda Estaba en un lado Se me va al otro Pues me va al otro Menos mal Que no he querido hacerla Como nos quiere hacer la gente Porque ahí Me da una hostia Que al muro Y pensé para mí Pero fijo Fijísimo Es que lo tengo muy claro Ataja El tío Si no lo habéis visto Por el retrovisor Toquecitos Toquecitos Y yo es que Ya veis donde tengo el volante Hace la derecha un poquillo Porque es que le veo al tío Lo que iba a hacer ya Que si hay que meter en mi sitio Yo no sé si se mete Por dejarle Y aquí Es un poco al contrario Soy yo el que me empiezan Por eso Pero este Izquierda Pues yo por la derecha No podíamos ir a ningún otro sitio Eso que habéis visto A la derecha Los conos Era el punto de frenado La curva está Mucho más atrás Lo vamos a ver ahora En repetición O sea Tampoco es Es que digas Que donde están los conos Freno Hay algunos puntos Que son de referencia Aquí por ejemplo En la curva Aquí Le hago un poquito más adelante La frenada Pero aquí Vais a ver esto Vale Media segundo Este es la derecha Todavía no estamos Ni en la frenada Que también frenado Ya un poquito más adelante O sea Antes de llegar Yo me estaba metiendo el morro Y ya es lo que digo yo Me lo metes el morro Pues a tomar por culo Es que Ya después de tantas hostias Que te meten Es lo que hay que hacer Coger y devolverla O sea Te quitarán penalizaciones Te pondrán penalizaciones Que es lo que pasa a mi Ya Y antes de seguir Este El único decente El único decente Le he dejado el sitio justo Y ha metido el coche El morro justo Punto Y lo ha luchado Ahí Incluso mandó un mensaje Luego en el lobby Agradeciéndonos O agradeciendo Ha dicho Que me he divertido Y simplemente Por esa maniobra Pero es que la mayoría Son gente así Como este Aquí Por ahora va bien O sea Yo por un lado El por el otro El adelanto bien Adelanto bien Pero no hago bien la curva Entonces El coge velocidad Y nos vamos a emparejar Y así Pero en teoría Esto es lo divertido Y lo bonito O sea Luchar Competir Pero claro Hasta cierto punto Porque hay gente Que dice Me he cansado de competir No me puedo quitar De en medio Pues voy a buscar el sitio Aquí por ejemplo Voy por el exterior Aquí Vale que tenemos un toque Pero Es una cuela de infil Y aquí mira Yo te voy a culebrar O sea Culebras Pues acabo por culo Ah pero No me sale mal a mi Para variar Ni un segundo O sea Digo Aquí está merecido O sea Ahí yo coge Y se lo he devuelto Pero Es que Te obligan a jugar así Eso es el problema De ahora De las penalizaciones Que te obligan a jugar Si Hacen Si Conducieron como debe conducir O sea Pues Como aquí Vas a un sitio Vale Yo estoy por el exterior Pues tú te metes Bueno ahora por el interior Pues tú por el exterior Seguimos unas trazas diferentes Pero Nos comportamos O sea Si tú te comportas Yo me comporto Así es este juego El Frenamos Vamos a empar Me coge bien el sitio Pues No hay nada discutible Aquí Vale Hay un toquecillo No creo que sea para Empezar a A soltar pistas Aquí Lo ves O sea Es que Se leía lo que iba a hacer Es que Se quería meter Se quería meter O sea Yo ahí no puedo desaparecer O sea No voy a levantar El acelerador Porque quieras ir A una trazada Más cómoda O sea Estoy ahí Y es que no puedo quitarme Y aquí esto ya es Esto más que Los golpes que Que hay Es Otra vez a lo mismo El sistema de juego Estaba en fantasma este El otro Ha intentado quitárselo Como ha podido Estaba yo No se habrá dado cuenta Ha habido hostia Aquí lo mismo Otra vez Llegamos Fantasma Se quita No se que Se pone Decídete O tienes fantasma O no tienes fantasma Punto Lo malo es esto Que llegas a una velocidad En que se activa Hasta esta semana Hasta esta semana No se habrá dado cuenta 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 No se habrá dado cuenta